¡Suscríbete! ...con las familias de México, con varios testimonios que ofrecieron una madre soltera, una pareja de divorciados vueltos a casar y un par de jóvenes a los cuales el Papa les respondió directamente, habló sobre los temas principales de la familia en México, los desafíos y animó a mantener la familia unida como punto central de la sociedad y también de la realidad en México. Desde el estadio Víctor Manuel Reina, reporta para Londimex, Andrés Beltrán.